Bueno, como algunos de vosotros me habéis preguntado en varias ocasiones qué cosas llevo para una salida de bivaqueo de tres días o así, pues aprovecho para mostraros todo lo que llevo en la mochila. Mencionando primero por supuesto el bastón de trekking, que siempre llevo al menos uno, sombrero, gafas de sol y la mochila en este caso es la Kestrel de 48 litros, que va a tope. Indicaros que tiene un montón de compartimentos, este de abajo normalmente lo uso para la ropa de agua, impermeable y tal, pero en esta ocasión como el tiempo era absolutamente anticiclónico no he traído ni siquiera un impermeable. En su lugar he metido aquí las bolsas con agua, que en total cargan algo más de dos litros. La parte de arriba dispone de una Z. En su compartimento interior llevo las cosas de electrónica como son el power bank de 10.000 miliamperios con el cable cargador, por supuesto, un cargador rápido de 2 amperios, pues si voy a un hostal pues puedo descargar el iPhone rápidamente. 6 metros de cinta americana envueltos en una vieja tarjeta de crédito, un bolígrafo y una libretilla para anotar cosas y una pila de repuesto para la batería, perdón, una batería de repuesto para la cámara. Además llevo el botiquín, no es rojo pero lo uso de botiquín, es de un coche antiguo. En el que llevo, bueno ahora ya hay que llevar siempre una mascarilla según están las cosas, venda estéril, unos guantes estériles, apósitos estériles también, tipo tiritas y demás, una de estas mantas aluminizadas, aquí llevo un kit de costura de estos que te dan en los hoteles, una cosita de estas por si me sale una ampolla en los pies, unos pocos medicamentos, concretamente llevo Almax por si alguna comida me sienta mal y paracetamol con la fecha rotulada para que no se me pasen de fecha, y Fortasec por si algo del agua que bebo en algún arroyo y tal también me sienta mal. Más gasas estériles, esto que es de unas lentillas lo llevo con betadine por si me hago una herida a desinfectarla, unas tijeras quirúrgicas para cortar las vendas y demás, y bastampo labial. Pero bueno, es que mala suerte tengo yo con las gafas, con las cámaras. Bueno, y además del botiquín... también en la seta pero en la parte posterior tiene dos compartimentos, en el superior llevo chocolatinas y pañuelitos, varios, o sea varias chocolatinas, varios pañuelitos, también llevo pañuelitos húmedos para la higiene así más comprometida, más chocolatinas. En la cremallera inferior llevo mi GPS, el Oregón 600, que lo engancho en esta tapeta de aquí del hombro. También llevo aquí un frontal. Voy a colocármelo mejor. Un frontal que es uno de estos Black Diamond que tiene luz blanca y luz roja. Porque por la noche prefiero manejarme con luz roja que es más discreta. En el ámbito de la tienda de campaña y demás. También llevo esto que llamo luciernagas, son mini bastoncillos de luz química para señalizar la piqueta delantera de la tienda para no tropezarme por la noche y unas gafas de sol. Esto es un bastón de luz química pero más potente. Este dura 8 horas, es luz blanca, luz de emergencia, digamos. Y en el bolsillo grande de la seta no llevo nada más. En el interior de la mochila, pues llevo la tiendecita Axelman, la ultraligera. La comida ya me queda muy poca porque ya solo me queda hoy y la ropa sucia. Una funda para el saco, funda interior del saco. Esta es la Gigi Slipper que como es un simil seda, no es seda pero es un poliéster muy fino, se seca rápidamente y permite, por un lado, incrementar la temperatura de confort del saco un par de grados. Y sobre todo evita el contacto del cuerpo sucio de la jornada con el saco de dormir. El saco de dormir que tengo aquí, este es uno de verano, un Snoop Pack con una temperatura de confort de unos 8 grados. Este es el inflador de la colchoneta. Ya, ya está. La primera vez que vamos a tumbar los tiros que tienen un saludo. La otra vez que vamos a estudiar el saco de dormir que tenemos aquí. No, no, no. La colchoneta, que es la Venture de Thermarest, y la almohadita inflable también, van siempre juntas, por eso va una en el envase del otro. El inflador, como decía, a su vez la uso como bolsa estanca, porque es impermeable, para guardar dentro la ropa de repuesto, como es un forro polar, una pequeña toallita ligera, por si me doy un lavado en una charca, y luego calzoncillos y camisetas y calcetines de repuesto. En el fondo del bolsón grande, que pesan más, llevo un par de raciones de comida preparada. No es comida aliofilizada, sino comida ya hecha, que se calienta mediante estas bolsitas que tienen un producto cáustico, y se vierten unos mililitros de agua y te calienta la comida para tener la mejor experiencia culinaria. Como está hidratada, esta comida, como digo, no es secas, pesa bastante, pero bueno, es una manera en el fondo de hidratar también el cuerpo, porque son 400 gramos casi cada sobre, pero en su mayoría es agua, con lo cual estoy hidratándome también, aparte del agua de las cantimploras. Y esto es el compartimento principal. En la malla delantera llevo un asiento para el culo. Una braga multifunción, ya sabes. Yo ahora lo estoy usando para taparme los ojos por la noche, porque hay luna llena y me resulta incómoda tanta luz. Y los cubiertos. En realidad llevo varios cubiertos, pero bueno, podía llevar solamente la cuchara de mango largo para los sobres. Lo cual es que me gusta, con el café de la mañana, me gusta homogenizar el producto con una cucharita de madera. Y luego también llevo, también de titanio, es muy liviano, una cuchara, pero que a su vez tiene dientes para coger carne o lo que sea. Bueno, típicos cubiertos. Hay mil modelos. También tengo ese que llaman fork, que combina cuchara con tenedor. Pero es indistinto, según me da, porque al final tenemos un montón de cosas en el almacén. En los bolsillos laterales, finalmente llevo las cantimploras de agua. Lo que pasa es que en esta ocasión, como no he traído ropa de agua que suele ir en el compartimento inferior, pues van libres ahora mismo. Bueno, llevo la funda para las gafas, porque aún no me he puesto las lentillas. Y en el otro lado siempre llevo el filtro para el agua, el Sawyer, con su bolsita de llenado, para filtrar agua, pues por si en alguno de los pueblos que atraviesas las fuentes públicas las han cerrado por el tema del COVID, por ejemplo, pues poder filtrar de algún arroyo, en fin. Esta mochila tiene también un compartimento aquí atrás para el camelback. Yo no uso camelback, me parece absurdo, teniendo botellas a tutiplén, ¿no? Aquarius, Coca-Cola, yo qué sé, sí. Hay mil botellas de plástico para poder usar. En su lugar lo que llevo aquí es el T-BEC, para poner debajo de las tiendas. Y que le he puesto también en las cuatro esquinas unos cordinos para con ello hacerme un tarp si fuera necesario, porque es bastante resistente. En los bolsillos de aquí de apriete de cintura llevo un poquito de complementación culinaria, digamos, como es los sobres de café preparado para el desayuno, porque no me gusta hacer fuego en verano y os solicito que no hagáis fuego vosotros en verano porque el riesgo es enorme. No hagáis fuego. No hagáis fuego. Gracias. También llevo aceite de oliva virgen extra, uno de esos envases típicos de bar. Y unos sobres de azúcar para complementar el café. Bueno, llevo aquí también, lo que es que no lo uso, por supuesto, un mechero, porque este es el kit que siempre llevo, pero en realidad sería para encender el hornillo, que ahora en verano no procede. Y en el otro bolsillo del cinto, en el otro, llevo unas pilas de repuesto para el GPS. Las uso de litio, que duran casi un 160% más que las alcalinas típicas. Llevo en esta guarrifunda los auriculares para escuchar los podcasts y de música y tal, que van envueltos en una tarjeta de crédito vieja para que no se enreden los cables. Y también llevo un poquito de crema solar de factor 50, porque soy muy blancucho y enseguida me quemo. Y así está inmediato en el cinto. Ah, y una lupa de cuatro aumentos, por si tengo que leer algún mapa o alguna cosa de detalle, ya mi vista no da para tanto, entonces llevo siempre también una lupa. Y creo que esto, creo que es... Ah, en los bolsillos laterales, pues es que estas típulas tienen tantos departamentos. En las mallas laterales llevo, bueno, esto es una valleta ultra prensada, que se moja con unas gotas de agua y se convierte en una valleta para limpiar los cubiertos y demás. Llevo un vaso de estos desplegable, que es muy práctico para mí y para el tema del desayuno. Y un bol de titanio para verter la comida. En invierno también se puede calentar con ella la comida, claro. Ahora no voy a hacer fuego. Y en el otro bolsillo, ahora no llevo más que unas bolsas de repuesto para guardar. Porque tengo intención de comprar en el próximo pueblo que pase un bocadillo, pues así lo llevo más o menos guardado en una bolsa. O sea, no me gusta llevar las botellas del agua en las mallas estas exteriores, porque me da la impresión de que se calienta demasiado el agua, pero bueno, eso ya es cosa mía. Pero no cabe duda de que es una mochila muy práctica, porque tiene un montón de compartimentos, tantos que me había olvidado el otro más que tiene aquí, que originalmente estaba pensado para la funda de la propia mochila, la funda de agua. Pero como digo, no he traído nada de agua, contra el agua. En su lugar llevo aquí el pequeño neceser, con las típicas cosas así, digamos, de aseo, ¿no? Aparte de las lentillas, un poco de desodorante, lágrimas artificiales para los ojos, los que usáis lentillas sabéis que a veces es necesario, pasta dentífrica con su cepillo, un poco de jabón gel para asearse, tapones para los oídos. ¿Qué diréis? ¿Para qué llevas tapones para los oídos en el campo? Pues a veces el movimiento de los animales, que parece mentira, pero por la noche los animales es cuando más vida hacen, buscando alimento, pues pueden resultar un poco inquietantes. Entonces yo uso tapones para los oídos a veces. Un poco de cordino para una emergencia. Bueno, aquí llevo otro mechero, vaya, parezco un pirómano y recomiendo no hacer fuego en el campo. O sea, llevo el mechero por la inercia de llevar fuego, pero no lo utilizo y menos en verano. Un poco de perfume, por si voy a una zona civilizada, y un corta uñas, que también es muy práctico. Estos son más tapones. Y ya en este compartimento, donde iría, como digo, la funda para cubrir la mochila, llevo también mi brújula, la silva, y un rollito de cordino de dinema, de complemento, pues para resolver una emergencia de un viento de la tienda o lo que sea. Y ahora sí que sí, ya no me dejo más compartimentos de la mochila. No obstante, si os planteáis una ruta de tanto como tres días o más, o como ahora, que estoy preparando el camino del Cid, aunque hay pueblos cada X kilómetros, y si quieres moverte en autonomía, quizás habría que ir en la mochila un poquito más grande. Para poner precisamente lo que comento que hoy no llevo, que es ropa de abrigo, por un lado, y ropa de agua. Es conveniente llevar unos pantalones impermeables y una chaqueta de goretés, o un poncho, por ejemplo. Hay gente que le gusta mucho llevar poncho, y con él utilizarlo como tarp eventualmente. En fin, eso ya cada cual tiene su equipo y sabe qué uso darle. Y nada más, esta es una mochila para tres días de bivaqueo y de ruta en autonomía. Sigo hasta el siguiente pueblo, a ver qué tal.